Vamos a hablar sobre el techo de cristal, les voy a presentar este concepto, este término y muchos otros más que nos van a ayudar pues a dirigir la plática hacia reflexiones que quiero que tengamos en conjunto, lo que les sirva llévenselo, lo que no pues simplemente déjenlo por ahí o si les parece que esta es una muy mala charla pues compártanlo con quienes les caigan muy mal para que igual pasen un muy mal rato como ustedes, ¿vale? Vamos a arrancar entonces con dos preguntas, ahorita pues obviamente no las puedo leer en vivo porque estoy concentrada en la presentación, pero déjenme ahí en el chat las respuestas a lo que les voy a estar preguntando. De entrada, ¿cuántas veces nosotros o nosotras hemos tenido que rechazar un proyecto por temas familiares? ¿Y a qué me refiero por temas familiares? Pues puede ser que tengo que cuidar al nuevo o a la nueva integrante de la familia porque hay un recién nacido, entonces pues ese ascenso que me van a dar o ese proyecto en, no sé, en Ecuador que me ofrecieron, pues lo voy a tener que rechazar porque pues tengo que cuidar entonces ahora a este nuevo integrante o tal vez a un familiar enfermo o tengo que rechazar ese freelance allá en Francia o ese freelance allá en Colima porque pues tengo un familiar enfermo y pues de toda la familia yo soy la única persona que lo puede cuidar o bien pues me embaracé o estoy en paternidad en caso de que pues ustedes no se puedan embarazar porque son hombres, pues estoy en paternidad y pues la verdad me tengo que ver obligado a rechazar un proyecto. Váyanmelo dejando por ahí, al ratito los voy a leer y también preguntémonos la siguiente pregunta, o sea, ¿cuántas veces a ustedes les han dicho que son personas súper pasionales, que deberían manejar mejor sus emociones, que son muy bosses, que son muy agresivas, o sea, que son personas muy agresivas en su manera de hablar, en su manera de comunicar o que son percibidas como pues una persona difícil, ¿no? Y dicho eso, y ténganlo ahí en mente, ahorita vamos a entender los porqués, pues vamos a arrancarnos con algunos conceptos que son clave para poder ver las recomendaciones que yo les comparto y comprender el contexto de por qué son tan poderosas en el sentido de encontrar una paridad de género dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras empresas. Y el primero de esos conceptos pues es la diversidad, que se refiere a la igualdad de oportunidades sin importar, y esto específicamente en espacios de trabajo y en el marco legal, pues tener la igualdad de oportunidades sin importar cuál es mi género, sin importar con qué orientación sexual me identifico, sin importar la raza, sin importar si tengo una discapacidad física o cognitiva, sin importar qué tipo de religión pues practico y pues sin importar el contexto cultural del que vengo. Por ejemplo, pudiera ser que vengo de una comunidad indígena, entonces pues toda la cultura y todas las formas en las que yo represento mi identidad pues tal vez son muy distintas a las de una persona que vive en una ciudad como la Ciudad de México o como la Ciudad de Guadalajara. Ustedes pues imaginen cualquiera de esos escenarios. En el mundo laboral es muy sencillo identificar la diversidad porque es visible a través de la composición de las estructuras de trabajo, pues de los equipos que nosotros conformamos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues tal cual lo acabo de mencionar, a cómo se conforman estos equipos de trabajo. Para tenerlo todavía con mayor claridad, pues entonces voltemos ahorita a ver los equipos con los cuales nosotros convivimos diariamente. Lo que estamos, nosotros estamos aprendiendo toda esta semana de pues nuevas experiencias a nivel tecnológico, a nivel agilidad, a nivel de este user experience, etcétera. Y pues creo que es muy común y seguramente ya lo han escuchado muchas veces, pues esta industria está mayoritariamente conformada por hombres. Y no solamente en los equipos con los que convivimos, que pudiera ser el equipo de diseño, el equipo de tecnología, el equipo de producto, sino también los equipos de dirección y de gerencia, pues muchas veces quienes vamos a ver, quienes toman las decisiones, pues son en su mayoría hombres. Y no solamente hombres en el sentido de pues el sexo o el género con el que se identifiquen, sino también que pertenecen a extractos sociales o voy a decir incluso extractos socioeconómicos muy particulares, son estructuras muy hegemónicas en donde pues regularmente vemos a un hombre en particular que pues se multiplica en el resto de las personas que están dirigiendo la organización. Otra cosa que es importante ahorita de reflexionar y de voltear a ver, pues es la interseccionalidad. Y si ustedes se quedaron como yo la primera vez que escuché interseccionalidad para explicarles a qué nos referimos con ese concepto, pues les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando en las empresas o en los organismos se está promocionando talento, una mujer blanca es 21% menos probable que la asciendan a una mujer pues negra o de color, o como ustedes le quieran mencionar. Obviamente versus visto desde la perspectiva de los hombres. Estoy muy segura que si esa mujer es lesbiana y negra tendrá pues posiblemente menos probabilidades de ser ascendida, o si esa mujer es indígena y lesbiana pues también se va a complicar un poquito la cosa, o si es una mujer transgénero, pudiera ser una mujer blanca, pero pues es una mujer transgénero y entonces pues vienen todas estas cosas que conforman la diversidad en un individuo, pues en algunos casos pudieran ser algunos stoppers dentro de la organización para que estas personas asciendan. Obviamente el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar respecto a paridad de género, hombres, mujeres, con todas estas características de la diversidad, pero pues esto también pasa con hombres negros, esto también pasa con hombres indígenas, con personas con discapacidades, entre muchas otras variaciones. Y ahora sí, pues vamos a entrarle al tema por el cual venimos hoy, de entrada platicarles qué es el techo de cristal y para eso pues imagínense, bueno no se lo imaginen, seguramente así es ahorita su empresa, seguramente ahorita sí es su organización, pero en una organización mixta, o sea que hay hombres y mujeres y que está predominada a nivel liderazgo por hombres, el ascenso de las mujeres a puestos directivos o de gerencia se impide por una barrera invisible y ahorita vamos a ver por qué es invisible. A eso súmenle el suelo pegajoso, que son estos conflictos de conciliar nuestras labores familiares con nuestras labores profesionales que tienen muchas mujeres al momento de pues decidir tomar una nueva oportunidad laboral, para decidir mudarse de ciudad porque le están ofreciendo una superchamba, digo muchas veces ahí existe una confrontación con nosotras mismas porque llena de esos perfiles, pero muchas veces no somos conscientes de esas cosas y actuamos pues desde la inconsciencia, todas nuestras actividades cotidianas están dentro de estos roles de género, así que el trabajo de hacernos conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, pues es una de las principales confrontaciones que empezamos a tener como seres humanos y no lo digo únicamente desde la perspectiva hombre o heterosexual, sino también nosotras como mujeres, estamos muy rodeadas de todos estos roles y cuando vienen situaciones como las que les acabo de platicar, pues ya saben esas confrontaciones a veces son difíciles. Estos factores dentro de una organización de trabajo, pues cuando se imposibilita el ascenso de mujeres, pues muchas veces tiene que ver por los estudios que las mujeres tienen y pues recuerden ustedes si me están viendo aquí alguna mujer que estudió alguna ingeniería, puede ser que encontraron mucho apoyo por parte de su familia o puede ser el caso que es más común en donde les decían que no, pues que mejor estudiaran cualquier ciencia social o cualquier cuestión de humanitaria o artística porque eso es lo fácil y eso es lo que las mujeres deberían estudiar versus el tema de los hombres en donde se les impulsaba pues a estas carreras complicadas, ¿no? Porque además hasta utilizaban esas palabras. Estas carreras son difíciles, estas carreras son para hombres, estudia matemáticas, estudia ciencia física, lo que tú quieres, mientras que tu hija pues vete a estudiar historia o vete a estudiar comunicación. Por otro lado pues está todo el tema de prioridades vida-trabajo que ya les hablé un poquito de eso, ¿no? Regularmente las mujeres son quienes cuidan a la familia y los hombres son quienes proveen esos espacios familiares. Y ya por último, otro de los factores que imposibilita que las mujeres suban a puestos de dirección o liderazgo pues es la cultura organizacional. ¿Y por qué es así? Pues bueno, quienes conforman la cultura de las empresas regularmente somos nosotros como personas, nosotros los individuos y cuando no hay diversidad en estos espacios de trabajo pues nuestros rituales, nuestros procesos, nuestras formas de hacer las cosas dentro de una organización pues está muy sesgada a un tipo particular de persona. Para eso, para empezar a cambiar estas cosas es muy importante que reflexionemos a profundidad lo que dice Marta Lamas, que tal cual nos dice que para equilibrar el mundo de trabajo de las mujeres pues tenemos que equilibrar el mundo de la familia de los hombres. Y esto es muy importante y esto es muy relevante que lo recordemos siempre porque casi siempre, la mayoría de las veces, vistos desde la política pública, la igualdad se ve poniendo a la mujer al mismo nivel que el hombre en la vida privada y no viceversa, no poniendo al hombre al mismo nivel que una mujer en su vida privada. Me refería anteriormente a que las mujeres queremos igualarnos a los hombres en lo público y no en viceversa que los hombres igualen a las mujeres en la vida privada. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, para eso hay algunos gobiernos que ya están generando cambios, entre ellos el gobierno de Finlandia, también sé que el gobierno canadiense está tratando de cambiar como este enfoque y pues para ello Finlandia le da 5 meses a los hombres y 5 meses a las mujeres para periodos de paternidad o maternidad. Sobre todo para que sepan las empresas o el gobierno en caso de que el gobierno esté contratando, que si contratan a una mujer les va a salir igual de caro que contratar a un hombre. Porque así como es muy probable que, bueno, la mujer se embarace, dé a luz y después tenga que cuidar a su hijo, pues el hombre también se va a ver obligado a tomar estos tiempos de descanso en la vida laboral para enfocarse en la vida privada, o sea, enfocarse al cuidado de los hijos durante este tiempo que se les da a las empresas. Y de veras que a veces pareciera que esto es como, algunas veces se llega a escuchar, pues es que esto es obvio, o sea, debería ser así, pero la verdad es que no es así. La realidad en nuestro país, y ustedes piensen en las políticas internas de su organización, si tienen permisos de paternidad y si esos permisos de paternidad se igualan a los permisos de maternidad. También piénsenlo a nivel flexibilidad, ¿no? Muchas veces, y lo digo yo porque lidé a un equipo de mujeres y dentro de ese equipo una de ellas es mamá, pues muchas veces se acerca y me dice, oye, fíjate que mañana tengo que ir a recoger a mi hijo temprano a la escuela, bueno, cuando no estábamos en remoto, y pues se le daba la flexibilidad de ir. Pero algo que sí noté es que he visto esto con un colaborador varón dentro de la misma empresa, cuando este colaborador nos decía, estoy, de veras, no puedo tener esta junta porque estoy cansadísimo, porque ayer cuide a mi hijo, porque tengo un recién nacido, porque mañana tengo que hacer este trámite, de hecho hasta se veía raro, era así como, ¿cómo que tú estás haciendo eso, no? O sea, pues, ¿qué no para eso está tu chava que se debe dedicar a esas cosas? Y les digo nuevamente, estos comentarios o estas percepciones no vienen desde una cuestión negativa o de crítica, muchas veces es porque no somos conscientes de esas categorías en las cuales nos encajamos como personas, pues por lo que escuchamos allá alrededor. Dicho todo esto, seguramente se están preguntando, bueno, a ver, ya me dijiste eso, todo eso ya lo conocía, pero pues yo nada más no encuentro que hacer, o sea, sí, que la diversidad, que la cuota de diversidad, que la paridad de género, pero pues ya lo intentamos y la verdad es que no le vemos la forma y otra cosa que escucho muchas veces es que hay muy pocas mujeres que se quieran dedicar a tecnología, entre muchas cosas más, pues bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de algunas buenas prácticas y de algunos consejos que ustedes pueden empezar a implementar. Ahora, tomen y sean muy conscientes de que estos procesos nos toman tiempo. ¿Por qué nos toman tiempo? Por lo que les decía al inicio de la conversación, son reflexiones que cuestionan muchísimo quiénes somos, que cuestionan muchísimo las formas en las que nosotros estamos habituados a vivir el mundo, o sea, a vivir nuestra realidad. No sé, tengo 30 años y por 30 años lo que yo he escuchado de allá afuera, de la sociedad, de la familia, del trabajo, es esto, y pues ahorita que me tengo que replantear esto, pues hasta me incomoda, no me late, me siento raro, me siento rara, y es completamente normal. Y esto sí se los quiero decir y ser muy enfática en ese sentido, porque muchas de las reflexiones que tienen que ver con género van a ser incómodas. Y está bien que sean incómodas, está muy bien que sean incómodas, porque eso habla de que genuinamente puede ser que tu nivel de reflexión en ese sentido sea muy a la superficie, pero si ya te tocó tantito es porque estás dispuesto a reflexionar más. Nosotros como individuos, ahora imagínense eso, transferirlo a las organizaciones dentro de su país y pues no se hable de las provincias, de lugares que son mucho más chiquitos y pues todavía estas reflexiones no llegan con tanta fuerza. Entonces, de entrada, concentrémonos en utilizar lenguaje neutro. Si ustedes están reclutando a un desarrollador web, pues sean muy claros en decir, buscamos a un desarrollador o a una desarrolladora web que se incorpora al equipo de tecnología. Buscamos un diseñador o una diseñadora. Buscamos un experto o una experta en tal tema, ¿vale? De ahí, enfóquense en las habilidades técnicas, sus funciones y sus responsabilidades y de veras procuren, de verdad, no meter temas como de sexo, edad, situación familiar, entre muchas otras cosas que se refieren a la vida privada de las personas. Enfoquémonos en lo que la empresa necesita a nivel competencias y, bueno, ya cuando estén en la entrevista, entrevistando a las personas que están aplicando su posición, pues concéntrense en esa evaluación de capacidades y competencias para el puesto y eviten conversaciones, pues, del tipo, estás casada, eres soltera, tienes hijos, etcétera, etcétera. Porque eso en realidad no les va a decir nada relevante. En realidad son preguntas que sesgan demasiado la decisión y que, pues, además están desde la perspectiva de género, pues, no son las más indicadas. Y, por último, o sea, si ustedes están buscando talento diverso porque tienen que cumplir la cuota de la empresa, porque, pues, también eso es súper válido. Hay muchos organismos que están tras la cuota de la diversidad. Digo que es válido porque es un primer paso. O sea, tampoco lo voy a encasillar como eso está mal. De hecho, está muy bien que estén intentando cumplir una cuota. Pero, pues, una vez que se cumplió la cuota, entonces empecemos a reflexionar sobre todo lo demás que significa conformar equipos que impulsen la paridad de género. Y, en ese sentido, si ustedes están teniendo complicaciones en reclutar talento diverso, pues, allá afuera hay muchas escuelas que se dedican a capacitar a mujeres en tecnología y que, además, tienen programas de colocación laboral que, pues, van a estar más que dispuestos a escucharlos y a proveerles del talento que ustedes necesitan. Obviamente, al ser escuelas del estilo bootcamp, pues, muchas veces las capacidades técnicas en el sentido de experiencia puede ser que no empate con, pues, con sus necesidades. Pero, bueno, ahí sería otra conversación aparte sobre los beneficios que tiene impulsar talento junior dentro de sus organismos. Pero, considérenlo, hay un montón. Hay unas muy famosas e incluso, pues, también hay otras escuelas de tecnología que no solamente se enfocan en capacitar mujeres, sino a perfiles diversos en todo el sentido de la palabra. Y ustedes pueden encontrar, pues, grandes aliados ahí. Una vez que ya está dentro de su equipo esta persona, que en este caso estamos hablando de mujeres, el tema de formación de sus colaboradores y de sus colaboradoras también impulsa demasiado la paridad de género. Y vámonos con cuestiones tan básicas como los horarios. De veras, súper básico. Ustedes dirían, ¿ahí a poco sí? Pero imagínense que, pues, dentro de su equipo hay una mujer que tiene además dos hijos y que, pues, además es mamá soltera. Y, pues, no tiene el mismo tiempo disponible después de los horarios de trabajo para tener una capacitación. De esas que a veces dan los sábados durante cinco sábados del mes porque es entrenamiento intensivo. Y, pues, nadie le preguntó a las colaboradoras mujeres dentro de la organización si eso se podía. Porque, pues, ahorita les estoy diciendo de un caso de una mujer que tiene dos hijos y que es mamá soltera. Pero incluso si fuera una mujer casada, con pareja, con un hijo, etcétera, recordemos que el equilibrio de la vida privada y pública de una mujer a veces es un poquito más complicada que la de nosotros, bueno, la de los colaboradores hombres. Entonces, los horarios tienen que ser muy flexibles, escuchar y detectar las necesidades, obviamente, internas de sus equipos. Pero incluso las modalidades, los espacios donde se dan estas capacitaciones, pues, tienen que empezar a tener estas, pues, estas nuevas perspectivas, esta nueva óptica para asegurarnos de que tanto los colaboradores de mi empresa como las colaboradoras están recibiendo la misma, el mismo nivel de oportunidad de tomar esa capacitación. Obviamente, pues, habrá que cuidar mucho la planificación de esas capacitaciones a nivel contenido, duración por las mismas cuestiones que yo les comentaba y el tipo de personal que las va a tomar. Porque, nuevamente, las necesidades de cada área, pues, van a depender de los individuos y va a ser muy importante que ustedes detecten esas necesidades con precisión. Muchas veces pasa que los equipos de recursos humanos contratan capacitaciones generales sin antes detenerse a comprender qué es lo que necesitan las áreas. Entonces, lo sugerido es que primero detecten las necesidades y una vez que se detectaron las necesidades, si ustedes están en la capacidad de planificar en conjunto con sus colaboradores, les aseguro que van a brindar de mayor igualdad de oportunidades en el sentido de capacitarnos. Y ya, por último, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de impulsar la paridad de género, pues, son las jornadas de trabajo. Ahorita, con esta nueva normalidad, con todo el trabajo remoto, pues, toda la redistribución de tiempos entre mi vida personal y privada, pues, ya es un nuevo panorama. Tal vez es hasta más flexible o, en algunos casos, es incluso más demandante, pero, sobre todo, ha ayudado a nivelar muchísimo mi vida privada con mi vida profesional. Si algún día nosotros regresamos y digo, me estoy enfocando mucho en nuestra industria, que es privilegiada, que podemos trabajar desde casa, pero, pues, supongamos que ya para febrero del siguiente año todos tenemos que estar nuevamente en oficinas, es muy importante que empecemos a orientar los objetivos de nuestra organización a que las personas cumplan objetivos y no que cumplan horas pompi, como le dicen por allá, porque, pues, realmente medir las horas pompi, pues, no nos habla muchísimo de qué también nos está yendo como organización versus si cambiamos el enfoque. Pero esto también nos ayuda muchísimo a replantearnos las horas de trabajo que tenemos que estar en los niños y a las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, esto es cada vez un poquito más frecuente. Ahorita, con el tema del trabajo remoto, puede ser que se le ponga un pausa, pero si nosotros tenemos que regresar a la oficina, es muy importante encontrar estos espacios. Y, de veras, es cada vez más común y no saben el alivio que significa para muchas mamás poder ir con sus hijos a la oficina y que tengan un espacio, pues, designado para el cuidado de ellos. Y, pues, obviamente, en algunos casos, pues, no interrumpa con las actividades que los colaboradores tienen día a día. Y, bueno, ya hablé mucho del tema del trabajo remoto. Ahorita, pues, es casi, casi nuestra normalidad. Pero si algún día regresamos, pues, nuevamente replantearnos horarios flexibles o trabajo remoto algunos días de la semana, pues, va a ser de mucho valor para, nuevamente, impulsar la paridad de género. Y, ya por último, estas son otras medidas y depende del tamaño de su organización, depende de los presupuestos de la organización. Puede ser que estamos en una startup muy chiquita en donde el presupuesto es limitado o puede ser que estamos en un gran corporativo. Pero, bueno, reflexionar y empezarnos a cuestionar si nosotros podemos brindar de financiamientos parciales o totales, por ejemplo, a estancias de cuidado infantil o a estancias de cuidado de adultos mayores o de enfermos, más allá del seguro de gastos médicos mayores, que es una gran prestación, pues, este otro tipo de perks en las organizaciones ayuda a ese equilibrio. Si no podemos pagarlo porque, pues, son presupuestos muy altos, les aseguro que si ustedes brindan la información de a dónde yo me pudiera acercar para, por yo como colaboradora de la empresa, pagarlo con mi dinero, pero por lo menos ya sea a dónde me pudiera acercar o conseguir algún tipo de descuento o de beneficio con estas organizaciones que se dedican a dar esos servicios, pues, también va a ayudar muchísimo a equilibrar estas cosas que estamos hablando. A todo esto seguramente se están preguntando, pues, qué beneficios tienen. Y para eso voy a ser muy breve porque, pues, bueno, los estudios están. Yo les voy a compartir las ligas a esos estudios para que los puedan leer a profundidad. Pero algunos, algunos conceptos clave que sí quiero compartirles es de este estudio de SIP global que se llama When Women Lead Firms WIM, nos habla de que cuando hay mujeres CEOs o CFOs en las empresas, pues, las empresas empiezan a ser más rentables y producen mejores rendimientos en sus acciones. Obviamente, este fue un estudio de 17 años. Hay más de una década de investigación de estar midiendo las cosas. Pero, bueno, no únicamente este estudio lo avala. Hay también muchísimos más en los que habla que a corto plazo la redistribución de presupuestos, la redistribución de costos de operación, entre muchas otras cosas, empieza a ser más eficiente cuando hay mujeres, pues, al liderazgo de los equipos. Y ni hablar de cuando estamos hablando del diseño o desarrollo de productos tecnológicos. También muchísimos estudios hay allá afuera que hablan de la relevancia de tener mujeres en equipos tecnológicos, no solamente mujeres, sino otros tipos de diversidades, pero que hablan del beneficio positivo que tiene la integración de mujeres en estos equipos. Otros de los beneficios que nosotros vemos es que, bueno, a los 2 años de que una mujer toma un puesto directivo, si la empresa o la startup en la que tú estás colaborando, pues, tiene inversión, empieza a ser percibida como menos riesgosa después de 2 años de operación. Y, nuevamente, tiene mucho que ver por las formas en que las mujeres deciden liderar, deciden reorganizar cargas de trabajo, deciden reorganizar prioridades del negocio, presupuestos, entre muchas cosas más. Pero, sobre todo, y esto es real y esto, pues, también lo hablan en los estudios y las mujeres que están viendo esta charla no me dejarán mentir, la expectativa que se tiene de las personas hacia una mujer en cuanto a hacer una cosa son mucho más altas. ¿A qué me refiero? Pues, si tú vas a dirigir, pues, tienes que ser 100 veces mejor que todos los hombres que estuvieron atrás de ti porque te tienes que probar, nos tienes que probar que eres lo suficientemente buena y nos tienes que probar que la decisión de haberte puesto ahí, pues, es la mejor. Y, pues, bueno, o sea, no lo digo como a una cuestión a nivel felicidad de la organización, a nivel productividad, pero, pues, para eso también les voy a dejar en la presentación, pues, un estudio que habla de estas cosas para que ustedes lo puedan ver con mayor tranquilidad. Por último, y esto no tiene que ver con los impactos dentro de una organización, sino en general de las economías de los países, cada vez, obviamente, desde hace bastante tiempo, son más mujeres que se incorporan a la fuerza laboral de los países, específicamente en la TAM, pues, se empezó a reducir la pobreza, mientras más mujeres se integran a la fuerza laboral, pues, la pobreza se va reduciendo en nuestros países. Y eso tiene que ver porque muchas veces quienes son el sustento de las familias, aunque tal vez nuestra perspectiva de género lo niegue, pero es la realidad, pues, son mujeres que se quedan ahí, pues, voy a decir, a veces varadas, a tener que remangarse las mangas y ver cómo sacan adelante a las familias. Por X, Y o Z, no me voy a meter en esos temas, pero mientras más mujeres tengamos dentro de la fuerza laboral, pues, la reducción de la pobreza en nuestros países, pues, se va a empezar a hacer más visible. Y, por último, pues, las mujeres gastamos el 90% de nuestros ingresos en comunidad y familia. Por ahí hay una escuela, creo que no me está permitido como decir nombres, pero que se dedica específicamente a capacitar a mujeres en tecnología. Una vez que se capacitan, las colocan en una empresa tecnológica a comenzar su vida profesional en el mundo tecnológico. Y una de las cosas más impresionantes que pasan es que, obviamente, sus percepciones económicas se mejoran, pero todo lo que sucede alrededor de su familia, todo su entorno familiar, también tiene un cambio muy drástico y, obviamente, un cambio que, pues, les beneficia, porque esta mujer se insertó al mundo laboral y no solamente se insertó al mundo laboral, sino se insertó en una de las industrias mejor pagadas. Entonces, todos los cambios positivos que permean alrededor de esta mujer, pues, nos benefician a nosotros como sociedad. En realidad, esto es lo que les quería compartir hoy nuevamente. Son reflexiones que seguramente requieren mayor profundidad, pero, bueno, hoy les quise traer algunos quick actions que podemos empezar a implementar. Digo quick en el sentido de que, a ver, ya la identifiqué y vamos a empezar la reflexión, pero puede ser que nos tome un poquito de tiempo permear este nuevo mindset dentro de las organizaciones. Entonces, no tiren la toalla y, de verdad, si ustedes son, pues, hombres que están viendo esta plática y tienen dudas, dense la oportunidad de experimentarlo y van a ver que van a tener demasiados beneficios a la organización y, pues, vamos a estar beneficiando a la sociedad en general del mundo a construir, pues, sociedades más positivas y que beneficien el mundo de todas las personas. Recuerden que los cambios son sutiles y, además, generan grandes impactos. Entonces, seamos muy conscientes de lo que nosotros hacemos día con día, porque en esa conciencia, pues, vamos a encontrar estos beneficios de los que tanto les hablo. Por ahí les dejo mis redes sociales. Si quieren continuar con la conversación, si quieren compartirme alguna lectura, alguna reflexión adicional, yo voy a estar más que encantada de escucharlos y de escucharlas porque, bueno, es un tema, como les decía, yo no soy experta. Les traigo tal cual la experiencia de lo que yo he hecho y, pues, me va a encantar poder reflexionar más en ese sentido. Y, pues, muchas gracias por su tiempo.